Amigos continuamos con nuestro programa de hoy, me están escribiendo aquí que mencionamos muchas veces el agua doble helix, que si podríamos dar una breve explicación de que se trata. Sí, el agua doble helix, a pesar que le estamos diciendo agua doble helix, que sí es agua, realmente como siempre he dicho, no es un agua cualquiera, es un suplemento, porque esa agua lo que viene es a repolarizar la membrana celular, a darle la energía que tu célula ha perdido. A reestructurarla. A reestructurar, reestructurar y regenera el DNA, pero a la vez, en este proceso va llevándose toda la toxicidad que se va acumulando en todo tu organismo, y cuando digo todo el organismo, incluye lo que son órganos, tejidos, ella entra a todos los lugares, porque debemos recordar que somos agua, 70% a 80% de nuestro cuerpo es agua, así que es bien importante que entiendan que esto no es una agua que se va a tomar para hidratarse, es una agua que se toma como un suplemento para lograr un propósito, que es elevar el sistema inmunológico y a la vez desintoxicar tu organismo y regenerar tu DNA y la membrana celular. Estén especial en este momento en BioChuck y en Be Healthy, aprovechen la oportunidad. No, y el programa, vamos a anunciar que en el programa de Damaris de esta semana se estuvo hablando de todo lo que tiene que ver con el agua doble hélice, Damaris. Eso fue así. Así que ya está, me parece que ya está en YouTube el programa de esta semana de Be Healthy, lo puede encontrar ahí toda la información que se puso acerca de eso. Hay un efecto muy similar que ya para la persona en su agua natural, que es el oxígeno líquido, que Autonorman lo promueve mucho, hay varias versiones en BioChuck, oxígeno líquido y el DNA de Autonorman, pero tienen un fenómeno interior muy parecido, porque tiene la capacidad de aumentar cada célula de nuestra sangre, se revitaliza con el uso de eso. Segundo, que el sistema de oxígeno líquido de Safe Connect Plus se protege de los sistemas electromagnéticos alrededor. Las mujeres embarazadas, que están embarazadas y que no pueden protegerse de toda irradiación usando el oxígeno líquido diariamente, se protegen al embarazo de esos daños electromagnéticos. Que tienen problemas con el Zika también. Eso me invito. Y los otros son los niños impedidos y los niños que tienen ADHD, es una buena manera de aumentar su capacidad inmune. Si el Departamento de Salud estuviera viendo nuestros programas, podrían implementar todas estas cosas en la gente y no tendríamos ni un niño con defectos de nacimiento, de microcefalia y todas esas cosas. Empezaran a usar el agua. Y enseñar a las mujeres durante el embarazo a llevar una buena alimentación, que eso es más importante. No la alimentación que tú ves por ahí, que están los nutricionistas recomendando a la gente. La leche es buena para embarazo. Usted no sabía que la leche es buena para embarazo. La leche es bien sana, eso es lo que recomiendo. Por eso, por eso, por eso, que las ponen a tomar leche, las ponen a... Es un salcambo, chicos, es un salcambo. Sí, por eso, por esa misma razón de que les están recomendando precisamente todo lo que no debe ser para una mujer embarazada. Porque en eso nosotros tenemos mucha experiencia, tanto Norman como yo, hemos tenido casos de mujeres que ya, y lo he dicho aquí, que los niños vienen con defectos de nacimiento ya comprobados. Es que le han hecho todas las pruebas y cuando el niño ha nacido, ha nacido completamente sábado. La Coca-Cola Light, la Coca-Cola Ciro, también es bien buena para embarazo porque no tiene azúcar. Ajá. Y todas esas cosas es lo que recomiendo ahora a los nutricionistas. No, no, a los nutricionistas. Me está confundiendo la gente, doctor. Dígame que es un relajo lo que usted tiene. Pero lo que pasa es que eso es lo que estamos oyendo. Eso es lo que se oye. Entonces, dejar de comer carne roja, doctor. Ajá. Pero puede comer pollo. No, pero oye esto, hace poco yo oí a alguien hablando que decía que el antojo es el cuerpo pidiendo lo que necesita. Y es todo lo contrario. Sí. Es todo lo contrario. Es tratando de suplir algo que en el momento del cuerpo rechazarlo, te dan deseos de comer eso, pero lo que estáis rechazándolo es desintoxicando. Estás recordando lo que no es. Y entonces empiezan a buscarle todos esos antojos a las mujeres. O sea, que no le dejas a tu cuerpo todo lo que te pide. No. No, no, no. El cuerpo. De Navidad. Fíjate que ese concepto de que el cuerpo me lo pide. Eso aplica el pitorre. El cuerpo me lo pide o el cuerpo me la pide. No. Es un concepto totalmente promocional y erróneo. Y erróneo por completo. Que en la mayor parte de las veces va a tratar de satisfacer a través de un atajo algo que va a llenar la necesidad del momento, pero no te va a suplir la necesidad nutricional que tú tienes. O sea, cuando el cuerpo te pida algo, tú evalúa, espérate, ¿qué es lo que está ocurriendo en mi cuerpo? Número uno, o está desintoxicando. O número dos, tienes que suplirlo con lo que necesita para evitar que te esté pidiendo el sustituto. Y evitar tomar atajo porque todas esas cosas de placeres del momento, generalmente, pues van a tener consecuencias a largo plazo. Entonces, aquí tengo una persona que me pregunta lo siguiente, y quiero compartirlo con ustedes. Si bajo de peso con el cambio de alimentación de la papa y zanahoria, ¿me puedo quedar con la piel flácida? Eso es lo que me dicen, antes de que ellos contesten. Lo que no le dicen es que va a estar en un buen estado de salud, que puede durar mucho más años, y su piel va a ser segundo en su interés, porque lo que uno quiere es vivir más. No, y si le preocupa más el estado de flacidez de la piel que el estado general, como tú acabas de decir. La flacidez del corazón, o de las arterias. O de las arterias, pues entonces tiene que tomar una decisión. Pero eso no ocurre. No ocurre, no ocurre. Cuando se rebaja naturalmente, como se rebaja cuando tú tienes la dieta del ayuno sustentado, no pasa eso. No, porque acuérdate que tú estás obteniendo un grado mayor de salud. Y un grado mayor de salud no puede haber eso. No puede haber pellejo. La elasticidad aumenta. Fíjense, el caballero que ustedes mostraron ahí a Raz Pocky en el retrato. Ah, mira, el otro aliano, sí. Usted ve cómo cambió. Yo mismo, los pacientes que yo veo de 300 y pico libras que bajan a 100 y pico, no les pasa. No les cuelgan los pellejos. No les cuelgan porque el sistema de elasticidad se va mejorando. Se recupera la elasticidad de la piel porque se va desintoxicando. No ocurre. Y si ocurre, es temporero. Y si ocurre, si es una persona mayor que ya pues la capacidad de recuperación del córner, entonces tiene que utilizar el ácido hialurónico natural y la progesterona natural. O la testosterona para ayudar al proceso de recuperación, acelerarlo un poco. Sí, pero también ahí tenemos que ver que cuando están en ese proceso, primero que es lentamente. Y una de las cosas que más flacidez causa en la piel es cuando la persona rebaja de repente. Esa dieta de sub y baja es una. Y otra es que cuando lo hacen con el ayuno sustentado, también se está tomando el gis, la levadura de cerveza. Le ayuda a la regeneración. Le ayuda a la regeneración. Y si a eso le añaden, vuelvo al doble helix porque es que el doble helix para mí es tan y tan efectivo para tantas cosas. Te ayuda a regenerar. Por eso es que esto de que si voy a tener la piel flácida es simplemente falta de conocimiento porque cuando usted tiene conocimiento se va a dar cuenta de que no, que no va a tener ninguna piel flácida. Igual que yo le digo a la gente, tú quieres mantener la piel sana, tú quieres mantener la piel reluciente, mira, tómate la batida de leche de coco con ajonjolí. Y tú verás que también vas a mantener la piel. Eso es lo que yo tomo todos los días. Si cuando rebajan, si cuando están rebajando en ese proceso, se le ven, por ejemplo, que tenga un poco de flacidez temporera, lo que tienen que hacer es pasarse la progesterona y automáticamente ya eso desaparece. Y al contrario, la gente, lo que hemos podido observar es que la gente bajan de peso sólido, sólido. Y así a eso le añaden un poco de ejercicio. Si no quiere, por ejemplo, tener el tiempito que toma, que es cuestión de un par de meses nada más, que se queda la piel un poco suelta, pero tampoco no se le puede decir flácida porque es un poco suelta, porque rebajó rápido. Pues mira, eso se compensa haciendo un poco de ejercicio, levantando pesitas livianas, caminando, haciendo las cosas de, oye, bajiendo la casa y pasando el mar, pues ese tipo de cosas. Hasta con eso, con eso que suelta. Pero ahí está hablando de la hembra, ¿no? No, no, él no dijo, él no dijo, él dijo barriendo y mapeando, pero él no dijo hembra. Así que también los hombres que tienen que ver. Mira, mira, mira los molleros que yo tengo, mira, fregando, mira, fregando. Te entiendan a que lo tienen trabajando. Y los molleros suyos, doctor Iván. Iván, ¿y los molleros suyos? Yo hago de todo en la casa. Gracias. No, pero yo hago ejercicio todos los días, por lo menos tres días a la semana hago una hora de ejercicio. Hago caminata en máquina y hago pesas livianas. Y mi mujer la hacemos a los dos. Entonces ella me pone a lavar de vez en cuando también platos. ¿Cómo es ese ejercicio entre los dos? Entre los dos. Hacemos el ejercicio en diferentes máquinas. Diferentes máquinas. Yo quería decir que mi mujer me pone a lavar la ropa una vez a la semana porque solo lava la máquina. Yo la ropa sí la puedo echar dentro de la máquina, pero la máquina se encarga en lavar. Es la que lo lava, ¿no? Buenos días, tengo un tic nervioso en el ojo izquierdo. Ya tengo deformada la cara. Tengo 54 años, mide 5 pies 3 pulgadas y pesa 160 libras. Agradecería me ayudarán. Dicen que es falta de magnesio, pero por más que lo tomo, no mejoro. Ese es un paciente. Yo he visto varios pacientes de ese tipo en mi oficina. A veces el principio de una neuralgia del trigémino empieza con tics y con malestares y con espasmo. Esa persona debería considerar, además de cambiar su estilo nutricional, que yo no sé lo que tiene, debe cambiar su estilo de vida, tiene mucho estrés. El estrés se presenta muchas veces en la cara con esos temblores. Entonces, la acupuntura y remedios herbales chinos puede ayudar a esa persona a controlar ese temblor en la cara. Y consumir el magnesio en cantidad de alta es bueno, pero puede ser que necesite zinc, puede ser que necesite el efecto de ácido hialurónico, puede ser que tenga estrés, puede ser que no esté haciendo una buena alimentación. La proporción de calcio y magnesio y el tipo de magnesio. Porque hay distintos tipos de magnesio y no todos actúan en el cuerpo de la misma forma. El magnesio actúa en el cuerpo sobre 300 reacciones enzimáticas en nuestro cuerpo, en la bioquímica de nuestro cuerpo. Pero hay distintas clases de magnesio y eso es bien importante, saber qué tipo de magnesio está tomando. Y el mejor magnesio tiene que venir con calcio. Y el mejor calcio que existe en el mundo ahora mismo, el mejor que existe en el mundo con su magnesio es el calplex. Ahí lo tienes en pantalla. Porque es el calcio de molécula más fina que se ha podido conseguir. O sea, nos dio, nos tomó años conseguir que nos produjeran ese calcio que tiene la molécula más pequeñita, que penetra mucho más rápido y que entra junto con el magnesio. O sea, que el magnesio solo a veces el cuerpo lo rebota porque no tiene cómo metabolizarlo. Y lo eliminas por la orina según te lo tomaste. O sea, que el magnesio es bien importante, bien, bien importante. Fíjate que ahora a los carros le ponen los aros de magnesio. ¿Ves? ¿Viste? ¿Viste qué importante es eso? Se guía a los de carro, de auto, siempre lo tenemos que saca algo del auto. Le pone los aros porque pesa menos. Esto está en la sangre. Y coge más. Esto está en la sangre de Dr. Norma. Esto tiene aceite, ¿cuál? Esto tiene la sangre. Ah, pues eso es que... Aceite sintético. Ahora es que entiendo, pero es que el bolquimio corremos. Aceite sintético de oliva. Ahora entiendo porque... ¿Tú viste esos aros que le puse a tu carro? Esos son aros especiales de magnesio traídos de Europa, especialmente para ese carro. ¿Ves? Que eso no es cualquier cosa. No lo digas mucho que no me lo vayas a nadie. Así mismo, cuando vayas a utilizar el magnesio que tu cuerpo necesita, asegúrate que venga con el calcio que sea de Dr. Norma. Amigos, hemos llegado al final del programa. Claro que el carro solamente cuando lo saco va a valer party y no lo dejo puesto por ahí. Precisamente, entre otras cosas, que no le lleven los aros o me lleven el carro completo. Muchas gracias a nuestros invitados en la mañana de hoy por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la atención que nos han prestado durante las últimas dos horas, lo cual le agradecemos. Y todo lo que hemos hecho aquí lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Y recuerden, repito, estamos en la época de Navidad. Por favor, por favor, no bebas y vas a conducir. Yo estoy con mi familia en la calle, estoy con mis gemelitos y los estoy cuidando. Es injusto que usted, porque actúe un poquito irresponsablemente por no decirle totalmente, me cause un accidente. Yo estoy en la calle cuidando a los tuyos, créemelo. Los estoy cuidando. No tomo cuando estoy llegando, aunque no tomo de todas maneras, pero para cuidar a sus familias. Por favor, hagan lo propio con la mía también y la de todos nosotros. Que tengan un lindo y excelente día. Good morning to you, good morning to you, this will be a very nice day. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day.